Muchas gracias compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital y es que Fusina a través de las diferentes fuerzas de seguridad ha continuado con las requisas en diferentes centros penitenciarios del país esta vez le ha correspondido a la granja penal de Comayagua ¿Qué se ha encontrado en este trabajo de inspección que han realizado Teniente José Antonio Coayo? Bien, estas son operaciones que estamos por parte de Fusina en apoyo a la comisión interventora de centros penales, operaciones de inspecciones, controles, registros requisas, esto es para decomisar armas de fuego, aparatos eléctricos, droga todo lo que sea generador de violencia dentro de los centros penales y hoy iniciamos esta operación a partir de la 600 en el centro penal de Comayagua donde solo se ha decomisado un cargador para celular, 10 armas cortopunzantes se ha decomisado 3 cucharas de metal afiladas, 2 tijeras, 3 baterías un cargador para celular, un cortaguñas, una sierra, un pedazo de hierro y un radio transmisor es importante mencionar que estas armas artesanales cortopunzantes son afiladas y se vuelven armas letales que son utilizadas en amotinamientos o conflictos al sacar de circulación se evitan un montón de acciones delictivas y que vayan contra la seguridad física de los pregos de libertad no se ha decomisado armas, drogas, ni artefactos explosivos ni mucho menos drogas, esto es muy importante ya que desde que se ha tomado el control de la Comisión Interventora del Centro Penal no se han vuelto a reportar hechos violentos si la detención de varias personas que en algún momento han pretendido ingresar drogas recientemente en Támara fueron detenidas 3 ciudadanas que pretendían ingresar 7 libras de marihuana ocultas en un chaleco fueron procesadas legalmente y ya se encuentran guardando presión una de ellas presentó lo que es una constancia de embarazo evitó pasar el body scan pero siempre se le detectó la droga también en la zona sur del país otro guardia penitenciario también se le decomisó una cantidad de droga que iba a entregar a otro privado de libertad ha sido detenido y entre otras acciones que se están realizando para mantener un mejor control en los anillos externos de seguridad de todos los centros penales a nivel nacional Muy bien, también se ha girado una alerta internacional por el caso del señor Alexander Mendoza alias El Porquis todos los países centroamericanos ¿hasta dónde se ha extendido esta alerta migratoria? Bien, una alerta prácticamente migratoria a nivel nacional donde son más de 190 países esto es a través de la Interpol donde se ha procesado la información del alto grado de peligrosidad que tiene este privado de libertad profundo de la justicia Alexander Mendoza alias El Porquis nosotros como Cuerpos de Seguridad que integramos Fusina continuamos con todas las operaciones a nivel nacional tenemos una alerta con el hermano país de Guatemala a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Shortiz Guatemala también ya ha puesto una alerta con todas sus autoridades competentes con el hermano país del Zarpador a través de las operaciones del Enca Zumpuli con el hermano país de Nicaragua a través de las operaciones Morazán Sandino estamos ejecutando muchas operaciones recientemente estuvimos en el sector de la zona sur en San Lorenzo y en el sector de Huascorán donde se allanaron dos objetivos sospechosos esto es a través de la información que se ha procesado hay una recompensa de dos millones que todavía está vigente y la población está procesando toda la información y estamos realizando las operaciones de vigilancia, seguimiento ejecuciones de allanamiento y lógicamente las órdenes de captura para recapturar a este profundo de la justicia bien, muchas gracias al teniente José Antonio Cuello portavoz de Fusina con esta alerta internacional más de 190 países que integran la Interpol para tratar de dar captura a este prófugo de la justicia Alexander Mendoza más conocido en el bajo mundo como el Porkis compañero de nuestro informe junto a Alan Francisco el Paco Velázquez, retorno con ustedes